Hola, soy Edad Roca, estás en Vitamina EF y la verdad, mira, hace un puto calor. Y esa es la realidad, porque ¿sabes qué? Hay una ola de calor intensa donde yo vivo, yo vivo en Puerto Rico, y la verdad me he dado a la tarea de buscar mucha información porque esta ola de calor no es solamente exclusiva para el país donde yo estoy, la verdad es que vienen muchos años que nos han avisado de olas de calor, pero yo soy novata en el tema y probablemente tú también. Bien, en Puerto Rico y en muchos países del Caribe sí se han dado otras olas de calor, pero estas cada vez se vuelven más intensas, ¿verdad? Y todos sabemos, es el calentamiento global, el que quitamos todos los árboles, prácticamente estamos en cemento, aire acondicionado, pero los que viven en el campo la pasan mucho mejor, porque la verdad es que tienen mucha ventilación y demás, pero a los que nos toca bien duro, tenemos que tener mucha prevención en este tema, porque una ola de calor significa un incremento brusco y sostenible de calor, que eso significa que nuestras temperaturas corporales van a estar bastante afectadas por un tiempo, mira, largo, que puede ser de 3 a 5 días, inclusive puede ser meses. Entonces, lo que eso dice es que nosotros tenemos que empezar a prepararnos para nuestro día y no solamente tú como individuos, sino aquellos que dependen de ti, como son las personas de edad avanzada, tu familia, tal vez hay niños, eres maestro, estás en un campamento, todo este tipo de cosas requieren que tú tengas conocimiento de cómo manejarlas y por eso en Vitamina R te lo traemos para que tú tengas esas herramientas y utilices esos tips para tener una mejor calidad de vida, sobre todo en salud durante ese calor. Y bueno, ¿qué es lo que importa aquí? El autocuidado es prevención, porque el autocuidado significa que nosotros vamos a estar alerta de unos detalles importantes. Cuando tú tienes calor, el hipotálamo, que es la parte del cerebro adentro, la parte de atrás, empieza a decir, oye, tengo calor, vas a empezar a sudar y ahí empiezan todas las capas de la piel a exteriorizar ese calor y por eso es que empezamos a sudar y notamos mucho calor, pero cuando aumenta en esta ola de calor, ¿qué significa? Que hay que estar pendiente a que no te den calambres, a falta de agua en el cuerpo, así que no esperes a tener sed, bebe agua constantemente, también vas a sentir debilidad. Cuando tenemos debilidad en el cuerpo, significa que tenemos que empezar a salirnos de ese sol o que es mucho mejor tomar áreas de descanso. Por ejemplo, si eres un jardinero de tu casa, digamos que sales con la palcita y vas a cortar la grama, pues quiere eso decir que tienes que estar un tiempo más largo cogiendo periodos de descanso y luego volver a continuar haciendo el patio. Que las tareas que hacemos en la casa, mira, ya no las podemos hacer todas por vida, coge un descanso, bebe agua y regresa. Lo otro es que puedes sentir dolor de cabeza porque esa debilidad y ese desgaste corporal empieza a decirle al cerebro, estoy deshidratado, bebe agua y ese dolor de cabeza viene de ese calor intenso que estamos sintiendo. También podemos sentir marero, náuseas, vómitos y en algunos casos lo que llaman el síncope, que a mí me da gracia, pero la verdad, el síncope significa que tú desmayaste y no estás consciente de lo que está ocurriendo. El síncope nos dice que la cosa está bien mala. Mira, aquellas personas adultas que consumen medicamentos, ya sea por problemas del corazón, pulmonar o simplemente riñón, tienen más todavía la susceptibilidad de deshidratarse más rápido, más rápido. Así que como es muy rápido, lo que vamos a hacer es que vamos a darle agua constantemente para que ellos estén todo el tiempo y también tengan una buena ventilación. Si no estás en aire acondicionado, pues que por lo menos tengas abanico, una ventilación cruzada, para que puedas estar un poco mejor. Los niños, los niños no los arropemos, sobre todo los más bebés, vamos a ponerle cotitas, cosas que sean más cómodas. Los niños tardan en desarrollar el cuerpo y no se dan cuenta del calor intenso que están sintiendo, por eso es que juegan en la calle muchísimo, pues se tardan un poco más. Así que tenemos que estar bien pendientes, sobre todo en verano, a que estén en tiempos de descanso, que se alimenten con frutas, vegetales, que se puedan hidratar con agua, que tengamos varias cositas para ellos durante esta época de calor. Así que, ¿qué más puede pasar? Simplemente, si uno de estos niños o un adulto o tú sientes ese calor intenso y como te digo, sientes debilidad, mareo, tienes calambre, te estás sintiendo muy mal, métete a bañar, métete en agua fría. El agua fría te va a ayudar, por eso en las mañanas, sobre todo los que vivimos en el trópico, debemos de bañarnos tempranito, echarnos agua bien fresca, sobre todo en la nuca, para que entonces puedas empezar un día bien chévere. Si sientes la emergencia de necesitar algo frío, inmediatamente ponte en la nuca una compresa de agua fría para que pueda ayudarte y puedas sentirte mucho mejor. Bueno, digamos que estás haciendo el patio, entra a casa, bebe agua y ponte entonces pañitos fríos de agua fría en la nuca para que puedas sentirte mucho mejor y puedas comenzar un poquito más tarde a continuar tu tarea del patio. No dejes de hacer estas cosas porque te va a ayudar muchísimo. Mira, esa hora de calor significa que en tu cuerpo vas a tener más de 100 grados, 104 grados Fahrenheit y si es Celsio es 40, ¿ok? Así que lo que tienes es que protegerte, recuerda, aquí el autocuidado va a ser siempre la prevención para ti y los tuyos. Oye, si tienes a alguien en casa que está encamado, no esperes que le desee, no esperes que simplemente manténlo bien aireado porque es que la cama y todo eso da mucho calor en la espalda y ahí es que vienen las úlceras y otras cosas más. Si conoces a alguien, ayúdale, pregúntale, oye, ¿cómo te ayudo este calor? Así que, ¿nos podemos ayudarnos a los otros? Recuerda que en Vitamina R estamos buscando todo el tiempo mucha información para que tú lo puedas usar. Yo esto que te estoy diciendo lo he usado mucho, es más, creo que hasta en la nevera. Las cosas no duran ya en verano mucho, así que les tengo el truquito, el bono, ese bono que va a ser prácticamente que, por ejemplo, el helado, mantecado, cuando lo guardas en la nevera, simplemente le pones encima un poco de agua para que se cree una capa fría y esa capa fría va a ser que se conserve y quede cremoso el mantecado. Eso, pues, queda de show. Consume cosas frías, mantén en verano muchas cosas frías, el desayuno que sea frío para que puedas, mira, estar un poco mejor. Trata de beber agua. Algo que yo utilizo mucho es echarle hierbabuena al agua y le echo limón o le echo un poco de naranja o china para que tenga otro sabor porque beber agua mucho, mucho. A mí me gusta beber mucha agua, pero, la verdad, me cansa a veces de beber tanta agua, así que elimina un poco el alcohol o beber menos en el día de verano para que puedas estar bien hidratado. Así que, mira, espero que estos trucos los utilicen y, sobre todo, podamos pasar esta ola de calor de la mejor manera posible porque, la verdad, hace mucho calor y, mira, el pelo, todo el tiempo arriba. Las cremas no me las quiero poner porque es que me siento toda pegajosa, media sticky. Así que utilizo cosas de base más de agua, ¿verdad? Unas cremas más de agua, de hidratación que no me sienta yo también sticky. Y, la verdad, me baño las veces que sea necesario. Así que, recuerda que en Vitamina R tenemos mucha información para ti que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter y, sobre todo, en nuestro canal principal, en YouTube. No te olvides, cada domingo a las 7, estamos esperando que tú le des like, lo compartas y, sobre todo, hagas tu comentario. Porque, cuando haces un comentario, yo sé si esto que estamos haciendo te gusta y podemos abundarte, pero es un poco más. Todas tus sugerencias son bienvenidas porque es la cosa que yo siempre pienso en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!